Y nos quedamos con más del conflicto en Medio Oriente, repercusiones, opiniones. En este caso, Donald Trump culpó directamente a Joe Biden, al presidente de los Estados Unidos, por el ataque de Irán a Israel. Sí, así como lo están escuchando, Donald Trump directamente lo acusó a Joe Biden por este ataque. El ataque de Irán a Israel, como respuesta al bombardeo israelí a la embajada de Irán en Siria, movilizó la opinión pública en todo el mundo, y el hecho no solo provocó la modificación de la agenda del presidente, Javier Milley, sino que también impulsó la reacción de distintos líderes globales. Entre ellos, el expresidente de los Estados Unidos, como te contaba recién, Donald Trump y esta opinión, o esta acusación directa hacia Joe Biden. Dijo, Israel está bajo ataque, esto nunca debería haber sucedido, esto nunca habría sucedido si yo fuera el presidente, fue lo que expresó Trump en sus redes sociales. Por su parte, el actual presidente de los Estados Unidos y rival electoral de Trump, Joe Biden, expresó su oposición oficial del país norteamericano y dijo, ayudamos a defender a Israel, a Irán no tendrá éxito.